A veces las cosas no salen Eso es para medir la polaridad, eso es muy importante porque a veces uno comete errores y a veces los mismos componentes, los twitter, drive, etc. vienen con la polaridad invertida Espero que se encuentre todo muy bien, aquí de este lado reportándome Bueno mi gente, en primer lugar le pido disculpas porque no me reporté finalizando el año 2023 Ya estamos en 2024 mi gente, espero que me haya pasado muy bien y esperemos que este nuevo año sea de muchas cosas buenas, de felicidad, amor y lo más importante que la salud Bueno mi gente, como estamos iniciando el año para aquella persona que va a iniciar como entalador de cara audio aquí le voy a mostrar que herramienta es necesario que usted la tenga Bueno aquí como podemos ver, un trilla, un alicate, un detenillador plano y una pinza Váyase comprando eso Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto le demuestro esta, vea, es muy importante, una punta de prueba Entonces, una punta de prueba, es muy importante Tape Es muy importante Esa es otra pieza que tiene que tenerlo en entalador Como pueden ver, un soldador Este soldador de los años de dominicano Porque aquí he comprado mucho y no me sirven Ah, es bueno aquí también, sí, pero Para decir yo no he tenido suerte Entonces Un soldador Y Esta año, vea, como está ahí Muy importante, vea Muy importante Tengo ahí Como pueden ver Una pincita de cortar cable, por ejemplo Eso es para cortar cable Es muy importante Como pueden ver Una cajita de esta, muy importante Ya hay punta de trilla De plano Ya visita a él y demás Esto es muy importante Que también yo la uso para setear Muy importante Se te afloja aquí Y sale Una extensión Muy importante Tiene ahí Este tipo de herramientas Le hace la vida más fácil a uno Esta cajita es muy importante Esto es bien económico Lo hagamos Y hoy ve si puede comprar Más estos cablecitos Son puntas de cocodrilo Esto es bueno Para no ser prueba Todo instalador Es importante Es importante que tenga Esto cable Voy a ponerlo por aquí Ahí lo voy a dejar Algo que no se puede quedar Son los guantes A veces yo no uso guantes Porque me siento incómodo Trabajo con guantes Pero es importante De cuando en vez Usarle guantes Otra herramienta Muy importante Que es taladro Esta herramienta Es muy importante Como pueden ver Taladro Poner por aquí Si yo pongo Si yo subo Todas mis herramientas Encima de esta mesa Ya ustedes saben No voy a caber aquí Otra cosa muy importante Papeles de lija Siempre a veces Hay que lijar un cable Donde uno va a hacer La instalación Que hay pintura Hay que lijar Hay que traer la pintura Para que haga El positivo O sea El negativo Haga buen contacto Muy importante La lija Aquí le muestro Una pinza Amperimétrica Es muy importante Para medir el amperaje Eso No puede faltar O sea A un entalador No le puede faltar Una pinza Para medir el amperaje Ya ustedes saben Que más Ahora hay Un teste Muy importante Para medir voltaje Medir continuidad Y etc Un teste Este es muy importante Por aquí Plástico Ese tipo De desarmador Es muy importante Muy eficiente Pero por ahí Bueno Teneis mucha calidad O sin chumo Me llaman una persona Es muy importante Para agarrar los cables Como pueden ver Eso es muy importante Que ustedes lo usen Que ustedes siempre lo tengan Eso no les falta Entonces vamos a enseñar Para un lado Para mostrarle una caja Una buena caja de hierro O sea Yo tengo más Pero esta Esta es una de ellas Eso es lo que a usted Lo va a representar Comenta la duda Entonces Aquí tenemos La caja de herramientas Aquí les muestro Que es muy importante Voy a subir un poquito La cámara Más hacia arriba Como pueden ver Esto Para empezar Diciéndole Esto yo lo uso En alguna instalación Esto es algo así Donde hay sitio Por ejemplo Usted está instalando En el interior De un vehículo Hay algunos sitios Usted no puede hacer hoyo Por alguna razón El cliente no quiere Que le destruya En el interior De vehículo Y quiere Que le entran En la instalación Lo más limpia posible Usted le pone esto Y te agarra Lo tarra Pero tiene una pega aquí Déjeme ver Ok Tiene una pega ahí Por ejemplo Que este sea El El plástico Cuando el vano cable Dentro del vehículo Se lo pega ahí Por el vano cable Lo entra por ahí Y ahí agarra Y ahí agarra El cable Y no tiene que hacerle hoyo Por ejemplo Aquí hay otro A este sí que se le hoyo Se le hace un hoyo ahí Si quiere Un mayor agarre Porque tú agarras Pero tampoco No es tantísimo Pero agarra Por ejemplo Por ejemplo Me da una fuesecita Algo siendo buena fuerza Y no se le pega Pero puede ser Que haya plástico Que este producto Pegue poco Entonces Aquí se aplica A este Si se le puede hacer El hoyo Se le hace un hoyo aquí Y ahí Agarren el cable Por ejemplo Tengo otro ¿Me ven? ¿Me ven? Ok Como pueden ver Este es algo parecido Se agarra el cable Por ejemplo Se lo quiera el cable Se abraza ahí Ya No me dañan este Si abrazan ahí Los cables Si aprieta Entonces esto se Se fija O sea En el cajón Donde sea Se fija Bueno Se pone este anillo ahí Eso queda bien apretadito Y la instalación Se ve bien limpia Entonces Este cubito Es muy importante Lo usa Lo entra ahí Por ejemplo ¿Verdad? Lo entra ahí Y de ahí lo entra Al amplificador Tengo amplificador Por ahí Pero Está bien Ya tú sabes No lo quiero decir Lo entra ahí Lo entra ahí Ya le pongo el tornillo Arriba Y eso queda De cachetín Para eso No tu cubo Es para calibre 0 Calibre 2 Calibre 4 Hay muchas variaciones Aquí Por ejemplo Este más pequeño Este un poco más grande Y ese más grande todavía Y así Terminales Para su amplificador Y que usan Los tunillitos Son terminales De muelita Como no le llaman El cable por aquí Muy eficiente Entonces Esos son Terminales Y apacables Creo que este Para número Calibre 4 Entonces No tuve Hablando de la lija Lija siempre La lija Aquí También el chasis De vehículo Pues si tiene Oasis O dos pinturas En caso Que lo venga Para el cable Negativo Este terminal También esto Muy importante Algo parecido A este A este mismo Que le mostré Muy importante Este Por lo que Este Asegura El cable Más De mostrarle Algo Entonces Como le estoy Comentando Por ejemplo Dejemos este cable Lo aporto aquí Lo entro aquí Uso Este alicate Lo entro ahí Lo aprieto aquí Vea como queda Entonces Por ejemplo Lo voy a usar aquí Voy a colar un poco Este tornillo A ver si por favor Con esto Rápidamente Vea 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 Es muy importante Es muy importante Usar su cubito Y Asimismo Algo parecido Se hace con este Se lo grabé ahí Con este cubito De momento Entonces Esta gomita muy importante A veces Hago obligación De uno hacer un hoyo A la carrocería De vehículo A veces A veces Hago obligación Que hay que hacerlo Entonces Aquí Pone el hoyo Ahí Hacer hoyo Ahí pasa el cable Por ejemplo Y eso se lo pone Ese taponcito Para que el cable No vaya a aterrizar Con el charge De vehículo Yo casi no uso esto Por alguna ocasión Lo uso Pero muy difícil Como pueden ver Esto le llaman Crimpado Esto es Para lo mismo Para los cables Como pueden ver Aquí tengo la arandela Tengo varias herramientas Más terminales Para cable Número 8 Número 10 Para cable Número 10 8 Y demás No está Errán Como estoy mencionando Tornillo Grueso Para instalar Bajo En caso Que no le vaya Entrar el tornillo De la cosa En tuerca De anclaje Esa Esa Tornillo Agarra muy bien Otra vez De dominicana Entonces También uso A veces Su cable Eso Conectores Lo conecto Ahí Mayoría de veces Lo uso Para lo bajo En caso De clínica O sea Que en caso De cliente Vaya De montar El bajo Lo conecto De ahí Y se lo lleva Ponde quiera llevárselo En caso Sinta de doble Cara Es muy importante Tener de eso Esta pintorita Es muy importante Para aplicar Silicón caliente Mayor Mayoría de veces Yo la uso Por ejemplo Ahí está La perilla De este amplificador Yo lo seteo A veces Está perilla Está un poquito Floja Y con la vibración Que en el vehículo Cuando está sonando Se mueve La perilla Entonces Usted usa Silicón caliente Y lo pega Ahí Cha Cha A toda la perilla Si quiere Y cuando se mueven Para varias aplicaciones Se puso Ahí Esto es muy importante Tener silicón caliente Otra cosa Muy importante Tener un soldador Inalámbrico Muy buen soldador Incluso Este Casi no lo uso Porque es lento Para calentar No calienta tanto Mientras este Es muy Muy eficiente Yo hago el trabajo Rápido Por ejemplo Lo enciendo Cuando deje Este mito De palpadear Ya está caliente Por ejemplo Vean Ya está Todavía Ahora está dando mucho Porque la temperatura Está fría Aquí Y la batería Está baja Ok Ahí está caliente Ya Miren Como derrite Se acaba Y se logra ver Bien Se derrite Pero ve corriendo Se trabaja bien Como Con el soldador Inalámbrico Yo creo que No voy a seguir mostrando Más nada Porque el video Se va a ser muy largo Pero vea Tenemos retrarte Es muy importante Para no usar Terpe Aunque yo a veces No lo uso Porque La instalación Se hace más lenta Usando Detox Terpe Terpe más rápido Pero Si no está haciendo Una instalación limpia Que el cliente quede contento Hay que dedicarle tiempo Ahora Si el cliente va a desesperar Oye Que yo voy a hacer una horita Que ya meto En tal evento Y etc Yo le aconsejo Que ese cliente Le diga Vuelve otro día O no sé Porque La cosa que se hace rápido Es difícil De que quede bien La cosa hace el paso Porque a veces Queremos Que la cosa nos quede bien Pero no le dedicamos tiempo A la instalación ¿No? Eso es muy importante Que el instalador Coja su tiempo necesario Para hacer la cosa bien Muy importante Que usted Como instalador Usted que está iniciando En esto De la instalación De cara audio Siempre tenga en cuenta Que Mientras más rápido Hace trabajo Más posibilidad De que le quede mal ¿De quién que van a hablar? No El cliente no va a ir El cliente no va a ir Decirle a las otras personas Que digan Ah Eso está sonando mal Ah no Aquí estaba desesperado Dígame si era rápido No El cliente no va a decir Ah no Que ese es un toalloso Que esa es la cosa mal Que no me hizo la cosa bien ¿Qué quiere decir? Que le voy a echar la culpa Al instalador Eso es Casi siempre Tal vez sale uno Más que otro Tal vez sale y dice No no Fui yo culpable Es de un proyecto Que diga así Pero no Es bueno que usted Yo se lo digo por experiencia Porque A mí me ha pasado eso también Pasar las cosas rápido Y te la he hecho mal Y eso no es bueno Es bueno hacer las cosas bien Y que tome el tiempo necesario Para que Aquella persona Que escucha ese proyecto Y vea la instalación Diga Contra Quien está loco Voy para allá Y etcétera Muy importante Que haya menos posibilidades Que la cosa le quede más Entonces Como estaba comentando Sobre la caja de herramientas Puse una caja de herramientas Con todo lo trate Ahí dentro Porque así Dice el refrán Que el pasajero se conoce Por la maleta O por su equipaje Entonces Siempre Esa Una caja de hierro Lo va a representar a usted Por ahí tengo una caja de cubos Llaves Y etcétera Pero Creo que no se la voy a mostrar Porque El video se va a ser Estimulario Entonces Vea por ejemplo Le vamos a mostrar algo De un puntito Yo estoy entalando Esta la caja de radio Como si se lograbe Yo estoy entalando Queremos terminarlo Ahora Ahí está la medusa Si se lograbe bien Esta la medusa Esta caja de radio Pero eso Estoy tratando de que quede Lo más limpio posible Sin muchos redaderos En algunos casos Yo lo elimino Lo grabé En algunos casos Yo lo elimino Esto es fusible Pero en este caso Se lo voy a dejar Entonces otra cosa Pie de red Es muy importante Aquí te voy a dar cuenta El grosor Que el amplificador Necesita Este entiendo Lo medio aquí Sabe de cuánto milímetro A menos que usted Que casi mente Nadie ve el manual De los amplificadores Pero Usted con esto Déjeme ver De cuánto diámetro De cable Y ya te da cuenta De una vez Con pie de red Como este Uno parecido a este Bueno mi gente Me faltó Cosa que mostrarle Pero Creo que vamos a dejar aquí Mi video Bueno mi gente Espero que el video Lo hayan disfrutado Espero que lo hayan visto Por completo El video Hasta el próximo video Adiós Se me está olvidando Mostrarle Este aparatito Eso es para medir La polaridad Eso es muy importante Porque a veces No comete errores Y a veces Los mismos componentes Los twitter Drive Etc Vienen Con la polaridad Invertida Entonces Si cuesta aparatito No podemos dar cuenta Si está Si está Todo trabajando Correctamente Y también Trata de CD Que admite Un sonido rosa Y demás Vamos Hacer una prueba Medio rapidito Vamos A traducirlo Ahí A radio Vamos a ver Ok Nos damos cuenta Que está todo bien Polarizado Que quiere mostrarle Vean Esta prensa Esto va a prensa En su terminal Es muy importante Y Esa Cuchilla Para llamarle así O ese Alicate De mucha alambre Pero esta prensa No es muy buena En verdad Voy a tener que cambiarla Ya no me está funcionando El 100% Pues ya saben Familia Mi gente Hasta el próximo video Adiós Adiós